Venimos en Carlos Paz al día y vamos a ir con el informe policial justamente de las últimas horas de lo que ha venido sucediendo en Villa Carlos Paz. Esto es lo que nos cuenta la policía de la ciudad. Tomamos conocimiento de varias denuncias que ocurrieron de instancia privada, que ocurrieron en un sector de la ciudad, para lo cual se realizó un diagrama constatando que los hechos se daban en un radio de 8 o 10 cuadras, lo que se reforzó el sector con personal de investigaciones, con móviles no identificables también, y con el trabajo del personal de domos, de cámara, se logró individualizar a una persona, a un hombre de 31 años, que estaba sindicado como supuesto autor de estos hechos, lo cual se logra de acuerdo a las descripciones que habían aportado las víctimas y con una investigación que realizó el personal haciendo un relevamiento de las cámaras del sector. Bueno, justamente, ¿cuáles eran las denuncias puntuales de las víctimas? ¿Qué tipo de hechos se le acusan? Bueno, esta persona se conduciría en una motocicleta y tenía en cuenta mujeres que iban caminando o se encontraban en una parada de colectivo, y se llegaba, se realizaba un tocamiento y continuaba su marcha hasta darse la fuga. Bueno, ¿fue detenido a esta persona? ¿Se pudo establecer si tiene antecedentes por el mismo tipo de hechos o no? ¿O algún otro problema? No, hasta lo que tenemos no tiene antecedentes con respecto a estos hechos, sí solamente antecedentes contravencionales. ¿Pensaba la atención que se haya enfocado justamente en un rango no mayor a mil metros, como lo mencionaba usted recién? Sí, se logra establecer que esta persona sería de ese sector que justamente se estaba analizando los hechos, ya que se realizó un mapa delictivo y, bueno, pudiendo establecer justamente este, digamos, perímetro, y se logra reforzar con personal justamente en este sector, y se logra la aprehensión, control y aprehensión de estas personas. ¿Son muchas las víctimas que habrían denunciado justamente este tipo de hechos? Por el momento tenemos cuatro que han realizado la denuncia. La mayoría de las causas se encuentran en la Fiscalía Número 3, a cargo de la doctora Gómez. Bien, bueno, por otro lado también una camioneta que fue secuestrada, que tenía pedido de secuestro, valga la redundancia, ¿no? Sí, en el marco de los operativos que venimos realizando diariamente, en el día de ayer, en el sector sur, más precisamente en la localidad de San Antonio, en un control vehicular, se logra controlar un vehículo, Peullo 307, el cual tenía pedido de secuestro de la Unidad Judicial 18 de Córdoba. Bien, ¿fue solo secuestro el vehículo? ¿También detenía a la persona, el conductor que estaba allí? No, el conductor era un hombre de 66 años y se realizaron las consultas pertinentes y no quedó detenido. ¿El vehículo de conocimiento se había sido utilizado para algún hecho directivo o algo por el estilo? No, eso es parte de la investigación judicial, no tenemos ese dato. ¿Qué es lo que presentaba, básicamente, adulteración en alguna de sus partes, el motor o la documentación apócrifa? Aparentemente tenía la documentación apócrifa y, bueno, estaba relacionada también a una causa familiar. Ahí estaba entonces el resumen policial que nos daba la Unidad Regional Departamental Punilla. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del festejo Día Nacional del Circo, va a ser este fin de semana. Más precisamente...